Hola, esto es un nuevo video nuevo día y estamos en San Marti, una isla del Caribe también. Ahí está San Marti. Se parece un poco a la otra. Venimos en una auténtica lancha taxi y vamos al centro de la isla. Ok, ya llegamos al centro de San Marti y quiero que vean la playa. Seguimos más bien en San Marti y vean la playa, está bastante padre. Sí, oye la de ahí. Pero para controlar el papaleo que se le trae ahí. La chica no ha podido, la están enseñando. Allá la brisa lo agarra todo. ¡Ay, mujer! ¿Viste eso? Sí, horrible. No, pues si tú te impulsa para arriba, tú puedes estar en el aire. Es que el aire está tan fuerte. Bueno, esto es San Marti, que es parte de Holanda. La moneda, no estoy seguro cuál es. Bueno, no, ahorita estamos en la parte francesa y es el euro. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, güey. Vean, estoy subiendo en la piedra y no voy a bajar. Estamos en la parte francesa de la isla, si se parece un poco a francés, de hecho como les dije hace rato, tienen el euro y allá hay como un castillo fake, y vamos caminando por el lado francés. La parte francesa de Saint Martin se parece un poco a la Riviera Francesa, digo no es igual pero se parece un poquito, sobre todo porque allá hay un castillo medieval, es fake pero no importa si se parece. Seguimos en Saint Martin pero nunca me imaginé que iba a venir a este lugar alguna vez en mi vida, no sabía que estaba aquí el aeropuerto, es un aeropuerto muy famoso, porque ahí está la playa, literalmente ahí está la playa, y ahí llegan los aviones, o sea está pegadito y los aviones, sí los aviones pasan súper pegados, entonces ahorita voy a grabar como aterriza un avión, está muy asustoso esto, y me encanta como me ve la gente cuando voy grabando, piensan que estoy loco o algo así, o no saben por qué le voy hablando a una cámara, pero bueno ahí va llegando otro avión, vean. O sea literalmente, es que está cañón como llegan y vean donde está la playa, no les estoy mintiendo mis queridos chudos. Ok, ya vamos saliendo y vean, vean el bar YOLO, ya ven ya llego hasta acá, hasta Saint Martin YOLO. Ok, ya vamos de regreso al barco, me vine yo solito porque fui un bar ahí, a ver si tenían wifi. y les voy a enseñar. Vamos de regreso al puerto, pero tenemos que regresar en Lanchite y ya se va. ¡Gracias! Ok, ya voy de salida, vamos a subir al barco, después de como 5 horas de estar en el sol, ya me cansé, tengo sueño y hambre, me voy a dormir. Me voy a dormir en lo que llegan por mí para ir a comer. Y bueno, este fue Saint Martin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!